Terminar con las quemas de basura es lo que pedía esta mañana un grupo de estudiantes pertenecientes al Liceo La Chimba y el Netland School de Antofagasta. Una manifestación que estaba convocada para la mañana de este martes y donde quienes viven día a día esta problemática pudieron alzar sus voces. Movimiento al que también se sumaron apoderados y vecinos del sector quienes constantemente deben convivir con los malos olores. Las autoridades hace muchos años, hace 10 años comencé con mi hija, cuando estaba en primero básico mi hija va a salir de cuarto medio, sin ningún tipo de remediación para los vecinos. Aquí estamos expuestos, todos como vecinos, como comunidad, en general, como sociedad que vivimos aquí en el sector norte, a estos humos tóxicos, contaminantes, que tienen grave deprimiento de la salud de miles de personas que le dieron una vivienda aquí para vivir en un lugar contaminado. Fue en medio de esta manifestación que llegó un grupo de concejales y consejeros regionales para en conjunto abordar las posibles soluciones que se le pueden entregar a la ciudadanía por el tema de las quemas de basura. Desde la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Consejo Regional hemos agotado todas las instancias políticas, administrativas, de aprobación de recursos para que se ejecuten acciones y por supuesto también comprometer aún mucho más para que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir en un sector norte sin humos tóxicos. Las comunidades educativas de este sector cercano al ex vertedero están hace bastante tiempo insistiéndole a las autoridades que se hagan cargo de este problema. Nosotros vemos que esta es una manifestación que en el fondo de alguna manera ayuda a presionar a las autoridades. Nosotros del Consejo pasado aprobamos el contrato de cierre perimetral, el de guardias que deberían ayudar a disminuir de alguna manera las quemas, pero esto ya es insostenible. Es lamentable que lleguemos a esta situación, imagínate. Ya tenemos un informe del INDH donde anuncia que hay vulneraciones de derechos de todo tipo, de toda naturaleza, y una de ellas es la vulneración de derechos que tienen los niños a educarse. La rectora del establecimiento nos comenta cómo les ha afectado las quemas de basura a los más de 2.000 estudiantes que asisten a clases, lo que ha traído problemas tanto en materia de salud como de educación con las salidas anticipadas. Como comunidad en los últimos años nos hemos visto tremendamente afectados por vulnerar algo tan básico como el derecho a la educación, porque muchas veces tenemos salidas anticipadas porque el aire no está en condiciones para que nuestros niños sigan en clase. Y otro tema también importante tiene que ver con la salud y la seguridad de toda la comunidad. Una manifestación que deja en evidencia lo que han tenido que vivir los estudiantes por más de 10 años con las quemas de basura, con un problema que según los catastros termina afectando a más de 40.000 personas que viven en el sector norte de Antofagasta. ¡No, no, 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 no!